Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, contentos, alegres, felices. Hoy estamos aquí, buenas noches, son las 1-5 de la madrugada y tenemos las primeras imágenes in-game de Quadrotor. ¿Qué es Quadrotor? Bueno, es lo que nos enseñaron... ¿Os acordáis de ese vídeo de un tal Russian que nos mostraba un dron que era una especie de helicóptero de 4 érices horizontales y tal? Bueno, pues ya tenemos las primeras imágenes in-game de este objetito, ¿vale? De esta maquinita. ¿De quién? Pues de parte de EFX, que es la compañía líder en efectos especiales de Hollywood. Bueno, ha ayudado a FPS Rusia, que es el que habíamos comentado anteriormente, en su vídeo mostrando el juego, bueno, la baja del Black Ops 2. Estas imágenes han sido expuestas posiblemente en las que se muestra que el Quadrotor está in-game. Perdonad por mi inglés porque estoy traduciendo directamente de la página oficial, o sea, de la página donde se ha quedado la fuente, ya que el traductor de Google no va muy muy bien. Así que os dejo las imágenes, todas las imágenes en la fuente de donde las tengo, que es de playcode.com, os las dejo en la descripción para que le echéis un vistacito y me digáis qué podéis sacar de esto. Y además también podéis ver un poquito sobre algún mapa o algo de por ahí. Así que nada, os dejo un besito a todos chicos y nos vemos en la próxima noticia o gameplay. Buenas noches, chao.